Ay, 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 chiquitita, sufro Ahora sí ya es imposible De seguir juntos tú y yo Vete ya por el camino Que el destino te marcó A mi lado no lo niegues Tú fuiste mucho muy feliz Pero eso tú no lo entiendes Porque ya naciste mal aquí No hay nada bueno en ti Pero si ya lo sabía Que todo eso pasaría Como diablos que acae Y me relleva la tristeza Que demonios, que torpeza Que manera de perder Pero en fin ya lo quisimos Tú te vas y yo me voy Al perderte voy ganando Vete a ver, a ver que encuentras Y que te bendiga Dios Ay, 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 chiquitita Que me hace sufrir Pero si ya lo sabía Que todo eso pasaría Como diablos que acae Y me relleva la tristeza Y me relleva la tristeza Que te bendiga Dios Al perderte voy ganando Vete a ver, a ver que encuentras Y que te bendiga Dios Y que te bendiga Dios Gracias por ver el video.